La pandilla. El partido. ¡Quieto! Ahora hazme una foto lanzando la pelota. En tu vida has visto a un jugador con más clase que la mía. ¿Qué tal? Eres un fantoche. Hola, Butch. Quítate enseguida mi equipo. Sí, señor. Basta ya de fotos. Lárgate, idiota. Sí, señor. ¿Con qué permiso coges mis cosas? Mi novia quería una foto mía vestido de jugador. Así que tu novia quería una foto. Sí, y le he dicho que soy una estrella del rugby. ¿Tú una estrella del rugby? Si no has jugado un partido en tu vida. Tienes razón. Bueno, que no vuelva a suceder esto. ¿Has comprendido? Sí, señor. Querida Darla, acabo de ganar el campeonato de Colton como si nada. Tu héroe, Alfalfa. Posdata, llegaré a casa el sábado. Don, ¿por qué? ¡No! ¡Hurra! 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 ¿A qué viene esta bienvenida? Vamos, no seas tan modesto. Cuéntales a los chicos cómo ganaste el campeonato de Colton. ¡Oh! ¡El campeonato de Colton! Bueno, no me gusta elogiarme a mí mismo, pero... ¡Y ganamos el partido! ¡Hurra! ¿Crees que ese fenómeno competirá? No te preocupes. Si lo hace, nos ocuparemos de él. ¡Damas y caballeros! ¡El partido comenzará tan pronto como Alfalfa esté listo! ¿Listo para qué? ¿Qué? Para jugar al rugby, tonto. Yo no puedo jugar. ¿Por qué no? Pues porque no he traído mi equipo de rugby. No te preocupes, ya te conseguiremos uno. ¡Vamos, chicos! ¡Qué, por Alfalfa! ¡Qué, por Alfalfa! ¡Tres urras por el Falfa! ¡Hurra! 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 ¿No crees que el otro equipo nos llamará Busones? No te preocupes por nosotros. Tú ocúpate de tus huesos, jugador de tres al cuarto. Este es el tipo al que hay que marcar. ¿Vale? ¡Vale! Solo tratan de asustarte. Pues lo han conseguido. Vosotros dos al banquillo. Os voy a reservar. ¡Ofkey! ¿Por qué no me reservas a mí? ¡Eh! ¿Sabes que tienes razón? Sí, soy un experto. ¡Listo el equipo! ¡Vamos! ¡No! ¡Alto! 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 ¿Estás listo para entrar? Aún no. Resérvame un poco más. Bueno, tú eres el experto. Eso creo. Buki, sal tú. Vienes, Panky. Adiós, Buki. Adiós, Buki. Necesito otro hombre. ¡Buki, adelante! Bien, mister. Ve preparándote. ¿Por qué no sacáis alfalfa? ¡Que salva elfalfa! ¡Que salva elfalfa! ¡Que salva elfalfa! ¡Ya! ¡Bien, han fallado! ¡Papá, papá, papá! ¡Para! No vale, no se ha parado. No puede seguir de reserva, vamos. ¡Bien, han sacado alfalfa! ¡Atención, chicos! ¡31, 42, 43, 54, 55, 34, 32! ¡Ya! Eres un tío grande Yo no he hecho nada No soy tan modesto ¡A la fin, a la va! ¡A la fin, a la va! ¡A la fa, a la fa! ¡A la fa! ¡A la fa, a la fa! ¡Corre, a la fa! ¡Corre, a la fa! ¡Qué sangre fría! ¡Has engañado a todo el equipo! Sinceramente, Spanky, ya no me necesitáis ¡Claro que sí! Nadie lanza el balón con tanta precisión como lo lanzas tú ¡Vamos! ¡Atención! ¡Adelante! ¡Chicos! ¡Uno, dos, tres, siete, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Atención! ¡Atención! ¡Ah, ten una camilla! ¡Alfalfa ha perdido el conocimiento! Por favor, apartaos, necesita aire Vuestro héroe se ha desenflado Ah, sí, eso es lo que tú te crees. Despiértale, le necesitamos. Muy bien. Alfa, alfa, mi héroe, dime algo. Alfa, alfa, tienes que ponerte bueno. Darla, date prisa, no tenemos tiempo. ¿Y qué puedo hacer? Ponle un poco de hielo. Puede ir. ¡Fanti, Fanti, ya se encuentra bien! Mira, ese vuelve a salir. Dame tu chico. ¿Para qué quieres ser chico? Para asegurarme de que no vuelva a lanzar el balón. ¡Salt, cuida, no vemos! Señales. Uno, dos, tres, cuatro. Estate atento, alfa, te lo pasaré a ti. ¡Nunca, diez, once, ya! ¡Nunca, diez, once, ya! ¡Nunca, diez, once, ya!